2, ahora pasamos 1, 2, 3 cadenitas y pasamos a la vareta, lazada aquí en la vareta vamos y colocamos una vareta y vamos a colocar una vareta más de aumento, aquí y así tenemos que ir repitiendo por toda la vuelta, 1, 2, 3 cadenitas, lazada y volvemos en este oito a trabajar 3 veces lazada 2 cadenitas y así, entonces yo voy a realizar lo mismo hasta terminar esta vuelta vamos a terminar esta vuelta, 2 cadenitas, paso hacia este último oito, 3 lazadas, 1, 2, 3 cadenitas, 3 cadenas así para pasar a la vareta planto, coloco una vareta, una vareta más que es de aumento ahora, así les tiene que quedar estoy terminando, voy a cerrar la vuelta en estas primeras cadenas que pusimos al principio aquí cierro y ahora vamos 1, 2, 3 cadenitas, lazada, planto una vareta, lazada, una vareta más que es de aumento recuerden que aquí vamos a tener el vuelo de nuestro vestido vamos a ir aumentando, vamos a ir aumentando vareta en cada vuelta ven, en la primera tuvimos 1, ahora 2, ahora 3 varetas y ahora hago 1, 2 cadenitas y paso punto bajo a este hoyito a este que está entre estos 2 puntos garbanzos aquí, planto punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, en este hoyito, entre estos 2 puntos, planto punto bajo ahora, 1, 2 cadenitas, para pasar con 2 cadenas pasamos a las varetas lazada, planto una vareta, lazada, planto una vareta, lazada, una vareta más que es de aumento entonces aquí tenemos 3 varetas ahora, 1, 2 cadenitas para pasar a este punto que está entre estos 2 puntos garbanzos, planto punto bajo, luego hago 1, 2, 3 cadenitas, planto punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, en este hoyito, planto punto bajo y ahora, 1, 2 cadenas nada más, lazada y paso hacia las varetas planto una vareta lazada, planto una vareta, son 2 lazada, una vareta más que es de aumento 1, 2 cadenitas, lazada y pasamos a este hoyito que está aquí entre los 2 puntos, planto punto bajo 1, 2, 3 cadenitas, paso al siguiente hoyito, punto bajo 1, 2, 3 cadenitas, paso nuevamente a este hoyito que está al medio de los 2 puntos, punto bajo 1, 2 cadenitas nada más ahora, para pasar a las varetas, planto mi vareta una vareta más, lazada, una vareta más que es de aumento y tenemos a ver, tenemos 3 varetas ahora, 3 varetas ahora, 1, 2 cadenitas, lazada y punto bajo 1, 2, 3 cadenitas, punto bajo 1, 2, 3 cadenitas, mi último punto bajo 1, 2 cadenas y ahora me voy hacia las varetas 3 varetas, planto 1 vareta, 1 vareta 1 vareta lazada, 1 vareta más que es de aumento 1, 2 cadenitas y pasamos nuevamente punto bajo, ahora 3 cadenitas punto bajo, 1, 2, 3 cadenas punto bajo 1, 2, 3 cadenas punto bajo punto bajo, 1, 2 cadenitas y lo mismo vamos a repetir hasta terminar toda esta vuelta y voy a cerrar esta vuelta entonces planto en esta vareta y hago 1, 2, 3 cadenitas lazada, planto al medio, hago una vareta lazada una vareta más que es de aumento el aumento de preferencia lo vamos a hacer siempre al medio siempre al medio por si aquí tengo 3 varetas en la parte baja y al medio he hecho 2 varetas juntas ahora en esta vuelta planto y hago una vareta aquí tenemos entonces 4 4 varetas y nuestro vestidito va agarrando vuelo el vuelo va a depender de ustedes que tan ancho lo quieran entonces tienen que ir aumentando aumentando hasta que bueno tengan el vuelo adecuado entonces a mi todavía me falta seguir aumentando porque una vez que ya tengan el vuelo exacto con esa misma cantidad de varetas se va trabajando el resto de lo que falte ya aquí entonces tenemos 4 4 varetas hacemos 1 2 cadenitas nada más hacemos porque como estamos aumentando no es necesario hacer más cadenas aquí 2 cadenas y vamos a pasar hacia este hoyito hacia estas 3 cadenitas aquí planto punto bajo 1 2 3 cadenitas paso al siguiente hoyito planto punto bajo 1 2 2 cadenitas nada más aquí sí 2 cadenitas porque lazada planto vamos al grupo de varetas pongo una vareta una vareta aquí al medio y una vareta más que viene a ser de aumento lazada planto una vareta más y tengo 4 varetas entonces es lo que vamos a repetir las 4 varetas que ya saben que se pone aumento para sacar las 4 varetas 2 cadenitas nada más punto bajo 3 cadenas punto bajo nuevamente 2 cadenitas nada más y nuevamente hacemos las varetas pero ya saben que con aumento esta es la última vuelta porque cada 4 vueltas vamos a tener que repetir lo mismo aquí 2 cadenitas nada más y paso punto bajo aquí 1 2 3 cadenitas ahora planto punto bajo ahora 1 2 cadenitas porque vamos a pasar a las varetas pongo una vareta lazada planto al medio una vareta de aumento lazada una vareta más ahí mismo una vareta tengo 4 a ver perdón se desató tengo 4 varetas ahora 2 cadenitas planto en este oito punto bajo ahora 1 2 3 cadenas en este punto en este oito planto punto bajo una 2 cadenitas 2 cadenas y nuevamente pasamos a las varetas una vareta planto al medio una vareta y una vareta más que es de aumento una vareta una 2 cadenitas 2 cadenas nada más pasamos hacia este hoyito planto punto bajo ahora 3 cadenitas paso al siguiente hoyito punto bajo 2 cadenitas ahora y pasamos a las varetas aquí al medio una vareta más que es de aumento ya saben que cada vuelta vamos aumentando una vareta cuando nos toque trabajar estos puntos 2 ahora 2 cadenitas punto bajo 3 cadenitas punto bajo en el siguiente hoyito 2 cadenitas paso a las varetas y vamos repitiendo lo mismo hasta terminar esta vuelta hasta terminar esta vuelta mi tejido como va quedando antes de cerrar esta vuelta así va quedando así va quedando mi tejido se va a ir abriendo hacia la parte de abajo porque recuerden que vamos aumentando en las varetas se va a ir abriendo ahora vamos a tener que repetir lo mismo que hemos hecho al principio estas vueltas consta de 4 vueltas para armar la figura luego se va repitiendo lo mismo lo mismo hasta tener el largo y el ancho que ustedes deseen eso ya queda a criterio de ustedes yo el largo lo voy a hacer por las rodillas y el ancho luego les doy la medida del ancho que quiero entonces aquí vamos a volver a repetir voy a cerrar esta vuelta cierro esta vuelta cierro y aquí en la vareta vamos a ir aumentando nuevamente tres cadenitas empiezo una nueva vuelta paso al siguiente punto los aumentos traten de hacerlo traten de hacerlo al medio aquí una vareta y una vareta más que es de aumento aquí está mi aumento al medio planto y aquí entonces aquí tengo cinco varetas hemos aumentado una aquí voy a poner una dos cadenitas fíjense dos cadenas y en este oito planto punto bajo una dos cadenitas lazada aquí al medio vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera parte donde tenemos tres varetas separado por cadenita planto pongo una vareta una cadenita planto una vareta una cadena una dos cadenitas punto bajo en este oito una dos cadenitas lazada y aquí está la vareta ya aquí está la vareta esta vareta que hemos puesto aquí al principio con una diferencia que nosotros siempre vamos aumentando en la primera en al medio ahí tengo una vareta una vareta más planto una vareta y una vareta más que es de aumento el aumento siempre lo coloco al medio repito y entonces una dos cadenitas nuevamente en este oito planto punto bajo una dos cadenitas lazada y en este oito planto una vareta una cadena una vareta una cadena planto una vareta una dos cadenitas y voy y hago punto bajo una dos cadenitas lazadas y aquí tenemos la vareta este punto con la diferencia que estamos aumentando planto mi vareta continúo vareta planto aquí al medio y al medio coloco un aumento continúo con mi vareta una dos cadenitas nuevamente y en este oito planto punto bajo una dos cadenitas lazada en este oito planto y hago una vareta una cadena planto una vareta una cadena planto una vareta una dos cadenitas en este oito punto bajo una dos cadenitas y paso a las varetas y lo mismo tengo que hacer por toda la vuelta aquí va una vareta una vareta una cadenita este una vareta más de aumento una vareta una dos cadenitas y de nuevo fíjense planto en este oito punto bajo una dos cadenitas lazada y en este oito en este una vareta una cadena una vareta una cadena una vareta una vareta bien entonces yo voy a terminar esta vuelta voy a cerrar esta vuelta en las varetas dos cadenitas de separación después del punto bajo cierro en esta vareta hago una dos tres cadenitas y en este grupito de vareta continúo con las varetas siguientes ya saben que hacemos aumento aquí en estas varetas del medio una vareta más que es de aumento en la anterior teníamos cinco ahora en esta vuelta tenemos que tener seis varetas dos cuatro seis varetas ahí tienen y luego hacemos una dos cadenitas nada más dos cadenitas ven y volvemos a repetir estos puntos estos puntos se vuelven a repetir lazada en este oito planto y hago una dos tres veces lazada paso por este grupito me quedo con dos cebras luego hago una dos cadenitas lazada paso al siguiente oito y hago lo mismo tres veces lazada una dos cadenitas lazada nuevamente planto y hago una dos tres veces lazada una dos lazada y en este hoyito planto hago lo mismo una dos tres veces lazada paso por este grupito me quedo con dos y ahí está y hacemos una dos cadenitas y nos pasamos hacia las varetas lazada paso hacia esta primera vareta aquí tenemos una vareta dos aquí tres aquí voy a colocar una vareta más que es de aumento luego continúo con las varetas siguientes con las varetas siguientes ven y aquí tenemos ya seis varetas ahora una dos cadenitas dos cadenitas lazada y me paso a este hoyito a este hoyito y hago nuevamente tres veces lazada en el crochet paso por este grupito luego estas dos una dos cadenitas lazada nuevamente paso al siguiente hoyito al siguiente punto y hacemos lo mismo tres veces lazada una dos cadenitas lazada nos pasamos al siguiente y hacemos lo mismo una dos cadenitas lazada paso hacia este hoyito y hago lo mismo y aquí estoy haciendo lo mismo que hice en este lado luego hacemos dos cadenitas lazadas nos vamos al grupo de varetas en el grupo de varetas una vareta una vareta y aquí al medio pongo una vareta que es de aumento así así aquí está seis varetas una dos cadenitas lazada nuevamente repito lo mismo en este hoyito tres veces lazada una dos cadenitas me paso al siguiente espacio igual tres veces lazada dos cadenitas dos cadenitas planto dos veces tres veces lazada dos cadenitas en este último hoyito planto nuevamente tres veces lazada una dos cadenitas y me paso al grupo de varetas y lo mismo seguiré haciendo hasta terminar esta vuelta recuerden que solamente estoy repitiendo lo que hice en las cuatro primeras filas de estos motivos pero para terminar esta vuelta ya va quedando así de esta manera en la repetición de esta vuelta sigue creciendo nuestros abanicos va a haber un momento donde ya no lo vamos a colocar aumentos porque vamos a trabajar solamente con ese vuelo ahorita le estamos colocando aumento porque quiero que este vestido tenga vuelo que no lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer después de estos puntos cierro con un punto deslizado muy apretado creo que aquí bueno aquí y hago una dos tres cadenitas y continuamos con las varetas que vienen y aquí al medio voy a poner una vareta y una vareta más de aumento luego continúo con las demás varetas y aquí una dos cadenitas y voy hacia este hoyito planto punto bajo aquí hago una dos tres cadenitas punto bajo aquí una dos tres cadenitas punto bajo en este hoyito una dos cadenitas lazada y paso al grupito de varetas aquí este grupito de varetas y al medio hago dos varetas juntas ya puse el aumento al medio una dos cadenitas y en este hoyito planto punto bajo una dos tres cadenitas en este hoyito planto punto bajo una dos tres cadenas en este hoyito planto punto bajo una dos cadenitas ahora y nos pasamos a las varetas y aquí al medio hago dos varetas juntas una y una más que es de aumento luego una dos cadenitas y repito he cerrado esta vuelta y en esta vuelta había puesto las varetas dos cadenas punto bajo tres cadenas punto bajo tres cadenas punto bajo y nuevamente las varetas entonces aquí estoy repitiendo tres filas me falta una vuelta más y hago una dos tres cadenitas y hago mi varetas hago mi vareta la vareta con aumento al medio así aquí está mi vareta y aquí hacemos fíjense vamos a hacer una dos cadenitas punto bajo en este hoyito en este planto punto bajo una dos tres cadenitas y punto bajo en este hoyito en este una dos cadenitas y nos pasamos a las varetas nos pasamos a la vareta al medio yo voy a plantar y voy a poner una vareta de aumento continúo una dos cadenitas y nuevamente repito aquí en este hoyito que están viendo planto punto bajo una dos tres cadenitas en este hoyito siguiente planto punto bajo una dos cadenitas y nuevamente me toca trabajar las varetas las varetas y lo mismo se repite hasta cerrar la vuelta con esta con esta vuelta que estoy trabajando ahora mismo tengo cuatro vueltas y aquí está el motivo cuatro vueltas y cuatro vueltas cuando empecé son cuatro vueltas cuatro vueltas que se van repitiendo una y otra vez aquí he cerrado esta vuelta y como les venía diciendo tenemos que repetir aquí ya armé una dos figuras cada figura consta de cuatro vueltas ahora vamos a volver a repetir aquí una dos tres cadenitas y les digo algo si ustedes no desean que su tejido se abra muy rápido podemos trabajar en la vuelta anterior habíamos puesto aumento y en esta vuelta por decir ya no coloco aumento trabajo sin aumento ya tienen que calcular si desean más aumento van poniendo aumentos en todas las vueltas para que no se les abra muy rápido entonces pueden intercalar una vuelta aumento una vuelta sin aumento una vuelta con aumento así hasta que ustedes puedan tener el ancho de la falda deseada por decir yo voy a trabajar el largo ya así controlando el aumento entonces he decidido hacer en una vuelta aumento en una vuelta no en una vuelta aumento en una vuelta no solamente eso va donde tenemos varetas para este estos motivos de varetas nada más para ahí ahora aquí vamos a volver a hacer lo mismo les venía diciendo que la parte de abajo vamos a poner una dos cadenitas en este oito punto bajo una dos cadenitas lazada y en este oito planto una vareta una cadena una vareta una cadena lazada planto una vareta ahí ven lo mismo que hemos hecho aquí al principio y aquí se va repitiendo una dos cadenitas en este oito planto punto bajo una dos cadenitas lazada y planto mis varetas por decir en la vuelta anterior yo puse aumento en esta vuelta ya no voy a poner aumento para controlar el ancho ya el vuelo del vestido lo vamos a controlar de esa manera ya depende de ustedes si ustedes desean le colocan vuelta en todos los aumentos yo he visto que mejor lo hago de esta manera una dos cadenitas planto punto bajo una dos cadenitas lazada en este oito vuelvo a repetir una vareta una cadena planto una vareta una cadena planto una vareta una dos cadenitas en este oito planto punto bajo una dos cadenitas paso a las varetas en esta vuelta estoy trabajando por decirles sin aumento lo demás lo demás es lo mismo se trabaja igual aquí una dos cadenitas planto punto bajo una dos cadenitas y en este oito vuelvo a trabajar una vareta una cadena planto una vareta una cadena planto una vareta una dos cadenitas ahora y punto bajo una dos cadenitas lazada y trabajo las varetas en esta en esta vuelta repito sin aumento pero en la siguiente vuelta si voy a poner aumento una dos cadenitas planto y punto bajo una dos cadenitas en este oito hago una vareta una cadena planto una vareta una cadena planto una vareta una cadenita dos planto y hago punto bajo una dos lazada y hago mis varetas después del punto bajo y las dos cadenas hago mi vareta y lo mismo hasta terminar la vuelta vamos a ir repitiendo y he cerrado la vuelta y me quedo de esta manera solamente es la repetición aquí vamos y levantamos tres cadenitas para empezar una nueva vuelta y en esta vuelta voy a colocar por decir aumento aquí al medio planto una vareta y una vareta más que es de aumento en la siguiente planto vareta vareta y ahora una dos cadenitas y nos pasamos a este hoyo y aquí ya saben que hacemos tres veces lazada una dos cadenitas lazada me paso hacia este hoyo y hago lo mismo tres veces lazada tres veces lazada una dos cadenitas lazada me paso hacia este punto hacia este hoyo y ahí trabajo lo mismo tres veces lazada una dos cadenitas lazada y en este punto nuevamente hago lo mismo aquí trabajo tres veces lazada nuevamente una dos cadenitas lazada y ahora trabajo mis varetas varetas y en esta vuelta voy a colocar aumento recuerden siempre al medio siempre al medio cada vez que le toque trabajar la vareta siempre al medio planto una vareta y una vareta más que es de aumento luego las varetas y así una dos cadenitas lazada y nuevamente pasamos entonces ya lo que viene después ya ustedes saben solamente de la repetición yo les dejo hasta aquí yo voy a seguir avanzando hasta tener el largo deseado el largo lo voy a hacer por las rodillas hasta las rodillas voy a trabajar el largo y voy a graduar el aumento ahora los aumentos de la vareta lo voy a hacer hasta hasta tener hasta tener 80 centímetros en todo el contorno del vuelo estoy hablando del vuelo ya estoy hablando del vuelo fíjense voy a tener aquí todavía tengo hasta llegar a tener 80 centímetros de vuelo voy a seguir aumentando tengo no me di bien si tengo 69 me falta unos 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 10 centímetros 11 centímetros me falta para llegar al vuelo que yo quiero entonces eso quiere decir que yo voy a seguir aumentando pero recuerden que vamos aumentando una vuelta así una vuelta no para que no se nos abra de golpe yo lo voy a dejar ya saben se va repitiendo son cuatro vueltas para sacar la figura bien bien aquí les muestro como ya he terminado la parte baja de nuestro vestido qué lindo queda este color es muy bonito y ya van a ver el acabado que le voy a dar los detalles que le voy a colocar entonces aquí está el largo repito el que ustedes deseen el ancho el vuelo igual el que ustedes deseen por favor ya queda a criterio de ustedes aquí tienen aquí tienen aquí tienen yo me quedé en esta vuelta así en esta vuelta es la que terminé y en total tengo fíjense voy a contar los motivos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 motivos y medio porque aquí falta para terminar yo me quedé aquí 9 motivos y medio ya saben que cada motivo consta de 4 vueltas bien ya pero aquí conté los motivos no las vueltas recuerden porque vueltas es mucho más son 4 vueltas por cada motivo entonces aquí ya tengo el largo deseado para este vestido es muy bonito el punto muy lindo y ahora lo que vamos a hacer es hacer la manga en la manga voy a hacer el mismo punto que tenemos en la parte baja del vestido con la gran diferencia que vamos a trabajar con 2 varetas estas varetas que vienen en aumento aquí no vamos a aumentar en la manga sino que vamos a trabajar al contrario voy a trabajar primeramente con 2 varetas luego voy a reducir a una para que la parte de la manga quede más ceñida entonces voy a coger y vamos a amarrar voy a amarrar voy a coger y vamos a realizar la manga y vamos a ir a la manga ya